Todavía se están construyendo bastante de bareque y de tabla. Y si es de bareque, todo el mundo va y te da la mano y embute. Sí. Dijo Faustino Palomino, una historia así como una décima, dice, cuando mataron a Enrique Guá, lo mataron en Angola, las mujeres corrían en tierra y los hombres en camisola. Enrique Guá vivía en Flamenco y él hacía la travesía hacia allá, a San Ofre. Pero Enrique Guá tuvo un alterco con el abuelo mío, Manuel Peña, y se desafiaron. Pero que él tenía otros enemigos y ellos contrataron a Benito Mancilla, allá en María la Baja. Y Benito Mancilla se ocultó en unos árboles que había en el puente, hoy es un puente, en el arroyo de Cucal. Y lo disparó, lo mató. Pero como él era un hombre de plata, entonces los seguidores de él conspiraron con el pueblo de Angola. Y quemaron las casas, porque la gente se alarmó tanto que no habían visto eso, entonces, y se fueron. Cuando ellos se esparcieron, vino el señor Blas Ullivet y se apoderó en la plaza. Ahí había un árbol de nípero maderable. Ahí donde vive Manuel Camacho, en la esquina, había un señor llamado Loncho de la Cruz, yo lo alcancé a conocer. Y esos fueron los primeros moradores que vinieron aquí a Nípero. Se vive, se vive feliz. Todo lo que uno hace, lo que uno recuerda. En las mañanas, cuando se empieza a levantar, las personas, los vecinos, el café, el barrer en las puertas. Esa tranquilidad que se vive genera paz, genera tranquilidad y no hay cosa más sabrosa que una yuca con suero, un arroz con café. Eso hace parte de la esencia de cada uno de nosotros, los nispereros. Yo me encontré una comunidad, la verdad, súper bonita y ese bonito que no es algo que sea como para poder definir cualitativamente, yo sé, en términos supongo que científicos y antropológicos, lo que permite entender es un poco lo que ellos estaban moviendo. Es una comunidad armónica, una comunidad en un proceso justo de transición, que fue lo que más me emocionó de la situación. Ellos estaban en un proceso de transición cultural, todavía practicando su ancestralidad de una manera espontánea, es decir, no de una manera esforzada ni recuperándola, sino protegiéndola. Me encuentro una comunidad joven que por lo tanto mira al futuro y me encuentro una comunidad en un proceso un poquito desorientado políticamente, no porque ellos no sepan lo que quieren hacer, lo tienen clarísimo, las comunidades tienen clarísimos cuáles son sus procesos, pero necesitan una aproximación estratégica para articular todas estas realidades. Entonces esa comunidad a mí pues por su carácter afable, por su carácter claramente dinámico, vivencial, pues esa parte te emociona, el desafío teórico que como profesional encuentras de entender qué puede hacer la arquitectura en esos entornos. Aquí las casas se abren desde las 6 de la mañana y son las 10 de la noche y todavía tienen las puertas abiertas. Generalmente nosotros aquí en el pueblo, desde que amanece, nos vamos para la cocina de Palma. Y Yayito, ¿qué pasa de Llanera? Y de Llanera desde su cocina responde, ¿qué? ¡acá estoy! ¡Buenos días! Y entre los patios, por ejemplo, la vecina de ella nos hablamos desde cocina a cocina, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿dónde está fulano? ¿dónde está Yeli? ¿dónde está…? ¿dónde está la casa? Bueno, es que desde que bajamos a la cocina o salimos a la cocina no entramos más a la sala hasta que ya no hacemos la cena. O sea, hay algo muy curioso que uno tiene acá y uno dice, en la casa que no se prende el fogón de leña, la casa siempre está triste. Arruinarse. Arruinarse. Siempre uno tiene que prender su fogón de leña… Aunque no vaya a cocinar nada. Aunque no vaya a cocinar. Aunque tenga la papa embolatada, pero hay que prenderla porque… Se refleja la alegría. Eso, no sé, eso lo tenemos nosotros. Que siempre donde está un fogón de leña tiene que estar prendido, tan siquiera echando humo. Y por la minería, ¿eh? Sí, para que se vea la casa alegre. Si el fogón está apagado por mucha alegría que tenga uno, uno dice que la casa está triste. Hay unos flujos, es decir, una manera de vivir esas viviendas, además de una manera de construirlas. En la investigación por fuera de la comunidad, pues esas viviendas están relacionadas, por ejemplo, con las construcciones angoleñas. Tienen mucho que ver, porque esto se llama allanos de Angola, todo el territorio, con construcciones en Angola y en el Congo. Pero también con los bohíos indígenas. Los bohíos indígenas, que son bohíos que se van cerrando, los indígenas siempre construyen, son construcciones abiertas. Pero los afro, por su condición de esclavitud y de carácter defensivo, siempre las cerraron. Es curioso, porque siempre han estado cerradas, por ejemplo, en África, y no tienen condición defensiva. Pero se adoptó el modelo porque respondía a las condiciones defensivas que necesitaban los palenques. Con la comunidad empezamos a intuir que había algo en las casas que nos llamaba, todavía no sabíamos muy bien dónde íbamos a acabar. Y uno de los talleres, al definir la ancestralidad, fue identificar una serie de viviendas que la comunidad reconoce como ancestrales. Y decir, bueno, ustedes cuando hablan de la vivienda ancestral, de la vivienda afro, ¿cuál es la vivienda? La pepa de la articulación cultural de la gente es la cocina de leña en el bohío que hay detrás de la casa. Ese elemento es absolutamente imprescindible. La casa es relativamente moldeable, prescindible, la tipología no es definitiva, no define su carácter, define un modo de vida, pero que se puede moldear. La actualización y la recuperación de la espacialidad, modificando la lectura del imaginario, que es lo que se hace con ellos, provoca una nueva experiencia de algo que realmente está ahí. Y ese es el trabajo de caracterización de la vivienda, descubrir los valores espaciales, no necesariamente vincularlos a todos tenéis que construir con bareca y con madera, pues no. Pero de pronto el bohío sí debería de permanecer en Palma, de pronto sí debería de seguir esa pequeña construcción, que además tiene una cosa muy bonita, la cocina, ese bohío que te estaba diciendo que es como la pepa de la investigación, se construye por toda la comunidad. El hecho de que eso se construya colectivamente, no lo construyes tú. El hecho de que se construye con la familia, pero con cualquiera que pueda ayudar, que a cualquiera que venga le das de comer, hace que efectivamente el valor simbólico que tiene ese elemento es muy potente. Todo esto es el proceso de caracterización que se hace en la vivienda. ¡Vamos! 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 Con tantos aspectos que nosotros tenemos. Bueno, personalmente mi sueño es que el mínspero sea reconocido internacionalmente, solo por su cultura. ¡Que se sienten ese sabor! ¡Así una noche convives a mí! ¡Ae, ae, macaco, mata el toro! 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 Digamos que la gente siempre siente esa emoción de lo propio cuando nosotros formamos esos cuadros y salimos. Hacemos las actividades en las calles, en la plaza, en cualquier lugar y la gente siente como que el territorio que tenemos es valioso. No digamos por lo material ni por nada de eso, sino por nuestra cultura, por lo que nosotros sentimos a la hora de ser negros. Entonces sí es de mucha importancia los cuadros acá. Digamos que los cuadros funcionan de la manera, bueno, van partiéndose de pequeños grupos donde a cada quien se les asignan sus funciones y un tema en específico. ya tiene que ser medicina tradicional, puede ser deporte, puede ser danza, puede ser memoria histórica, o sea, que todo vaya enmarcado a nuestras costumbres ancestrales. O sea, que siempre se refleje esa cultura que tenemos nosotros. en los ricos wales, en la que no se les asignan sus rutinas. No se les asignan sus videos en los ricos en la que no se les asignan sus hijos. No se les asignan sus vidrios. ¡Gracias por hacer tus tiempos con un riqueza! ¡Aquí! Ser partera para mí es muy importante porque eso es dar vida a los niños que vienen en un futuro. Y como partera en los campos no hay un auxilio y a veces las madres que te van a dar luz no alcanzan a salir y yo me siento con un placer tan bueno y esa emoción de recibir a ese niño que viene y darle los primeros auxilios y quiero que no quede nada más en mí, yo quiero que todo siga. O sea, ya yo fallezco, las otras compañeras fallecemos y que quede alguien que nos represente a nosotras para que no se pierda la tradición. No es tanto que se pierda, sino que esta tradición es muy importante en una comunidad que no hay un centro médico para tener a una mujer embarazada en tiempo que le venga de rapidez. Entonces por eso estamos preparando unas aprendices que tenemos nuevas para que la tradición no se pierda. Un Consejo Comunitario refleja todo lo que es su tradición, todo lo que es él, porque como bien dice su palabra, la palabra étnica abarca muchas cosas. Usos y costumbres, nuestro dialecto, nuestro diario vivir, que nos hace diferentes. O sea, hoy día el Consejo Comunitario es muy importante y que nos ha permitido muchos espacios, muchas oportunidades en la parte de estudio. O sea, a través del Consejo Comunitario hemos recibido muchas personas becas para acceder a la educación superior y nada, es la esencia de nosotros. Las comunidades al interior, las comunidades afrorurales, han tenido que desarrollar, primero han tenido que dirimir un problema conceptual muy potente, y eso te lo dicen de entrada. Nosotros no sabemos si somos afro o somos campesinos, porque campesinos hemos sido siempre afros desde que nos lo dijeron. Y eso es algo que nos lleva también a investigar sobre ese modelo de vida que es el plan de etnodesarrollo, los planes que empiezan a ver en distintos debates acerca de si el culturalismo, sobre todo desde los enfoques antropológicos, cuando se habla del culturalismo como una manera institucional de entender la complejidad que tienen que organizar, o el modelo cultural independiente, alternativo, que surge entonces de las comunidades. Una de las mayores satisfacciones que tiene la construcción del plan de etnodesarrollo al interior del Consejo Comunitario del NISPERO es que cada paso, cada pauta que se ha recorrido ha sido la comunidad que lo ha propuesto. La comunidad ha determinado cuáles son esas acciones, cuáles son esos recorridos, y la importancia que tiene este plan de etnodesarrollo es que deja enmarcado todo su proceso identitario, todo ese proceso de salvaguarda de la identidad étnica y cultural, y cómo las futuras generaciones y las generaciones propias participan en cada una de estas acciones que permiten fortalecer al pueblo negro asentado dentro del Consejo Comunitario. En ese diagnóstico estratégico, ¿qué es lo que aparece? Aparece claramente la diversidad de la necesidad de responder a la situación política y de gobernanza, la necesidad de generar futuro, y la necesidad de, en ese diálogo, pues como estábamos diciendo, en ese diálogo con la ancestralidad, entender que todo esto, en principio tenía que quedar reflejado en su plan de vida, porque es la hoja de ruta que ellos tienen para poder negociar en una consulta previa, para poder negociar una política, para poder pedir subvenciones o armar proyectos. Recuerdo que Daniel nos decía, bueno, cuéntenme ustedes cómo lo hacemos. Bueno, aquí tenemos unos equipos de trabajo, el cuadro de medicina tradicional, el cuadro de memoria colectiva, aquí está el cuadro de etnoeducación. Démosle a los muchachos unos materiales para que visionen cómo se ven a unos 10 años, a unos 50 años, cómo se ven con el nípero y cómo logramos luego contrastar esa información con los adultos mayores y cómo logramos hacer ese recorrido al interior del Consejo Comunitario, cada calle, que tiene un sentido, que genera permanencia en el territorio. Y creería yo que una de las principales cosas por las cuales dejamos que Daniel entrara, que la academia entrara al Consejo Comunitario del NIS, pero fue eso, que no llevó absolutamente nada, no llevó un libreto, no llevó... Y otra cosa curiosa es que no ha llevado nunca profesionales a la comunidad, ha llevado seres humanos, seres humanos que han demostrado que tienen una profesión y que la quieren colocar al servicio de esta comunidad negra. Aquí lo llamamos el gringo. Ustedes dicen, no, viene Daniel. ¿Qué es Daniel? No, el gringo. Ah, sí, ya él lo vimos. Pero Daniel ha sido una ficha muy importante en estos procesos. La verdad es que sí nos ha acompañado en la construcción del plan de desnodesarrollo. Si usted le pregunta a los niños de allá arriba quién es Daniel, ¿verdad? Los pelados, cómo lo acogieron. Porque las actividades que hacíamos, él le estaba muy presto y la verdad es que ese cariño que usted le transmite a uno, bonito. Y la empatía que Daniel muestra, él no es invitado, ya él se siente de la familia. Mi aproximación, o sea, cada vez que veo una comunidad, me siento en el espacio ético donde quiero estar. Entonces entiendo que hay otras realidades, entiendo que la arquitectura tiene otros espacios, que es múltiple. Lo que me fascina, lo que me enamora de mi profesión es que ya por fin sé que puedo responder en los espacios éticos a los que yo puedo llamar. Y que de pronto, poner un árbol delante de una casa es una operación arquitectónica. Pero tienes que haber entendido, tienes que haber entrado a saber si en el árbol caben brujas o no y si van a llegar o no y si se van a transformar en gansos. Y todo eso no es que te haga un mejor proyecto, es que lo que te hace es vivir lo que haces. Y yo no entiendo la profesión nada más que así. Por eso, para mí, trabajar con comunidades es un mundo apasionante. No se da en otros espacios de la arquitectura. Eso es lo que creo. ¡Suscríbete! 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 El cambio más importante de las cosas más bonitas después de tres años de estar con la comunidad ha sido descubrir primero que la gente joven, sobre todo, se quiere quedar. Sus planes de futuro, sí, claro, pues son salir, pero el mispero se ha convertido en una oportunidad. Eso es algo fascinante y ellos quieren construir el mispero. Ellos quieren, después de participar en el futuro, se puede. Esa idea de se puede es fascinante. Es decir, ellos entienden y quieren participar y es la segunda cosa, el segundo aspecto que a mí me parece emocionante, quieren participar desde la afirmación de sus condiciones como negritud, desde sus condiciones de ancestralidad. Bueno, lo que más me gusta de NIC pero es que a pesar de la evolución del tiempo, de los avances tecnológicos, siempre se conserva un poquito de lo ancestral. Uno ve al pelado en la calle, le dice tal cosa, digamos que se para uno en las esquinas y echa cuentos. Aquí me gusta todo. Yo no he visto un pueblo más vécis, más bonito que este. Le digo yo cuando he visto un pueblo más bonito que todavía no lo he visto. Vea, porque aquí este pueblo es un pueblo que usted casi tu mundo es amable, usted no está viendo. Y eso es, esa es ganancia estando aquí en el Nípero. A mí en Nípero me gusta enjugo visitarlo. Me gustan, las pensiones son muy amables, como yo no he tenido problemas con ellos, a mí me gusta de ellos como son, tratan a uno bien, yo también los trato bien, me gusta, ellos dicen, bueno, si a mí no me dan la casa esta, que me compre, pero yo de aquí en el Nípero yo compro donde sea. eso, en Nípero es vida y como en Nípero es vida, mi vida está anclada a ese territorio, cada calle, cada esquina, cada señora, cada señor, refleja, sin duda alguna la etnicidad, lo negro que somos nosotros en el territorio y solamente con pensar estar por fuera del Consejo Comunitario me me daría frustración y creería que la mayor realización que yo puedo tener en mi vida es poder morir en mi Consejo Comunitario ser sepultado en esa tierra que me vio nacer en esa tierra que que recibió mi ombligo y que está sembrado allí en este territorio y creería yo que mi vida está anclada y allí están cada uno de los que hicieron historia por la conformación de este de este Consejo de este Consejo Comunitario y de este corregimiento que sin duda alguno es el mejor de Colombia y y después del Nispero lo que sobra es Monte y Culeo y y el Nispero me gusta y quiero ver que el Nispero tenga un buen alumbrado tenga buenos colegios tenga siquiera un pedazo de calle favimentada que tenga un agua potable que ya nosotros podamos recrearnos en un polideportivo que cuando ustedes vengan vamos al polideportivo para manejar la bicicleta eso es lo que yo quiero del Nispero yo quiero que el Nispero sea Nispero dulce sabroso amable que el Nispero y el Nispero que el Nispero está pasando también que el Nispero Gracias. Gracias.